Siguiente pregunta. Adelante, estudios. Acá, Lucho. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas felicitaciones. Primero, mi nombre es Paula, en medio de Lima Limón. Lucho, muchos comediantes que ya han pasado han hablado de la clave de su éxito quizás en el escenario. ¿Cuál sería la tuya? Y también preguntarte qué es lo que se viene luego de este gran escenario. Cuesta mucho quizás volver a otro lado, internacionalizarte. Y lo otro es, ¿se viene finalmente el casamiento? Es mi primera conferencia, entonces igual no... Parece que caché dos preguntas, la tercera parece que me voy a ser tonto. No, el casamiento se viene pronto. La idea es que sea este año, si no al principio de los dos años, porque igual es una cosa importante. Nosotros postergamos matrimonio por el tema de que la perla tenía que trabajar en febrero. Entonces, tuvimos que cancelar el matrimonio, postergarlo, entonces hay que buscar ahí fecha. No sé cuál era la otra pregunta, perdón. El tema de cómo seguir con tu carrera después de esto, internacionalizarla... O sea, esto para mí es una base muy importante de lo que se viene. Yo creo que recién ahora me dio a conocer a la gran medio, a la gran masa de gente. Entonces, sería vagán que ellos les haya gustado mi amor y vayan a los shows de stand-up. Ahora voy a tener vacaciones en marzo, pero ya en abril he empezado con un show nuevo que se llama Oscuro. Ahí va a estar muy bueno ese show. Eso, muchas gracias. Siguiente pregunta. Hola, Luchito. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, yo feliz por ti, porque fue una rutina muy exitosa, nos matamos de la risa. Y bueno, por eso ahí tienes las dos gaviotas, tal vez te merecidas. Luchito, yo te quiero preguntar algo, porque nos llamó mucho la atención tu temple, tu tranquilidad. Y quiero saber, ¿cuál fue la clave para estar tan tranquilo en un momento donde naturalmente uno se pondría muy nervioso y muy tenso? Sí, yo creo que ya la discapacidad me genera una tensión muscular importante. Entonces, yo creo que todo lo que vino después fue como, ¡ah, esto es común y normal! No, pero quería pasarlo bien. Como que ese era mi lema desde el principio que empezó el show. Pasarlo bien. Quería disfrutar el momento, vivirlo, ver cómo la gente aplaudía, o ver cómo la gente se manifestaba. Quizás quería vivir eso, quería disfrutar de eso, porque eso fue muy bacán todo. Y creo que lo disfruté, creo que lo pasé muy, muy bien. Siguiente pregunta. Luchito, acá. JG, Ecuador. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, felicitarte. Tuviste una interpretación tremenda de lo que es transmitir emociones a través de la comedia, dejando de lado muchísimas cosas que a lo largo del tiempo se hablan de que no se entiende la comedia con el acento chileno. Pero nosotros en Ecuador, te han escuchado, me ha escrito mucha gente para decirme que están admirados de tu temple, de tu trabajo. Muchos se han basado en que Dino Gordillo y algunos comediantes han estado llamando. Te llamó Dino Gordillo primero, porque hace un rato me estaba diciendo que está viendo tu rutina. Primero. Segundo, avanzándome en lo que dijo la compañera colega sobre la internacionalización. ¿Cuándo un artista chileno va a poder hacer una interpretación para pensar a nivel internacional sin dejar a los mismos chilenos, sino adaptar la comedia a nivel latinoamericano? Tienes mucho potencial y no tiene nada que ver con tu discapacidad. La discapacidad está en la gente que no te puede entender ni aceptar. Que tu posición ahora es de transmitir emociones como la has hecho esta noche. Felicitaciones de parte de todo mi país de Ecuador. No sé si fue una pregunta, porque me gustaría arraudirlo. Muchas gracias. Me sorprende que en Ecuador se me entienda más que acá en Chile. Eso sí. Parece que tengo que ir para allá. No, acá es muy bacán. Me gustaría internacionalizar mi carrera. No es una mitad. O sea, sí es una mitad, pero a largo plazo. Todavía tengo muchas más cosas que hacer antes de pensar en extranjero. Obviamente que para pensar en extranjero hay que buscar palabras comunes. Por ejemplo, lo que te vi en Chiste era como que yo no estaba curado. No sé si en Ecuador se entiende la palabra curado. Bogacho tenía que haber dicho. Para la próxima voy a tener que decir Bogacho. Pero si va a ir a hartas palabras, yo creo que esa es la pega. Es el trabajo que hay que hacer. Como buscar palabras más latinoamericanas para poder internacionalizar una carrera. Muchas gracias, amigo. Siguiente pregunta. ¿A dónde? Ahí. Hola, Carlos. Por acá Max Araía de La Exclusiva. Hola, ¿qué tal? En redes sociales se comentó tu interacción con Manuel Turizo. La gente pedía el beso. Tú dijiste que te ibas a casar con Manuel Turizo incluso. Te entregó la gaviota de plata. ¿Cómo dijiste esa interacción? No, yo me calenté. O sea, sí, no, pero fue muy inesperado. Jamás me pensé que iba a haber esa interacción. Yo esa pregunta la hago. Normalmente, ¿quién no me conoce? Y yo pensaba que iba a responder a una persona, no del jurado, sino a alguien del público. Y cuando me veía Manuel Turizo levantando la mano, dije, ah, me va a servir para el chiste. Nunca pensé que tanto. Incluso me quitó el luce. No, pero bacán, bacán que se haya apretado para una rutina de humor, que lo haya disfrutado. De verdad que yo lo veía muy, muy bien sueño. De verdad que estaba como muy, o sea, pasándolo bien. Así que fue todo muy orgánico. A continuación, la última pregunta. Lucho, acá al frente de hoy yo. Bueno, amigo. Lico Freix a Radio Portales, felicitaciones por tu rutina. Muchas gracias. Luchando las proporciones y yendo directo al grano. Así como la actuación de Andrea Docelli el otro día le abrió las puertas en definitiva a números discos en el futuro en Viña del Mar. ¿Crees tú que tu presentación esta noche le abre las puertas a otros comediantes que están en la misma situación tuya? Muchas gracias. Espero que sí, espero que sí. No solamente comediantes con discapacidad o ese sentido, sino comediantes jóvenes, comediantes que se están abriendo pasos en el humor. El humor es bastante subjetivo. No hay una receta del humor. A una persona le puede gustar mucho un chiste y a otra persona no, lo puede traer, le fome. Entonces, como que el humor es muy transversal. Entonces, como que se den opciones para que vengan diferentes comediantes. Sería muy genial. Sería de verdad que es muy bueno para nutrir la comedia nacional. Muchas gracias, Lucho. Bueno, te pedimos un minuto si puedes posar para las cámaras antes de despedirnos. Ahí, para las cámaras, ahí. Unos segundos. Ahí está bien. Súper, felicidades, Lucho. Muchas gracias. Un aplauso para Lucho Miranda en esta cuarta noche de festival. ¡Gracias!